Hoy vamos a hacer un puré de patata de altura, con muchas estrellas. ¿Por qué digo muchas estrellas? Pues no porque le vamos a echar estrellas, evidentemente, pero porque es el puré de patata de Joël Robuchon, que no sé si se pronuncia así, lo primero pido disculpas si no es así, es el codinero con más estrellas Michelin de la historia, que ya falleció, pero que, bueno, tenéis que probar su receta de puré de patata porque es maravillosa. Pero antes de ir con ella, por favor, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de patatas, a poder ser de la variedad rate, 250 gramos de mantequilla. Sí, sé que es una barbaridad de mantequilla, a mí me lo parece, pero creo que es la clave de este puré. Y como dije, vamos a utilizar la receta de Joël Robuchon. Bueno, y estas son las cantidades que hay que usar, yo me estoy ciñendo a la receta original. 30 mililitros de leche, nuez moscada, pimienta blanca y sal. Lo primero que hay que hacer es lavar las patatas y cocerlas con bien de agua y sal, tienen que quedar cubiertas. La cantidad de sal que echemos es importante, tienen que ser 10 gramos de sal por cada litro de agua. Cocínalas hasta que estén completamente hechas. Pincha con un cuchillo para comprobarlo. Sácalas del agua cuando estén listas y deja que templen en un cuenco. Pélalas cuando todavía están calientes, ese dato es importante, pero que no queme. Ok, intermedio. Y luego las pasas con un pasapurés o con un aparato de triturar patatas como el que yo tengo, porque no tengo pasapurés. Machaca sin piedad. Pon a calentar la leche en un cazo, pero no dejes que llegue a hervir. Esto es importante, porque luego se nos va la mitad de la leche. Así que muy importante que esté caliente, pero que no hierva. Pon las patatas ya hechas, ya trituradas, en un cazo y calienta durante unos 5 minutos aproximadamente para que pierdan la humedad. Después añade la mantequilla fría, este dato también es importante, fría, cortada en cubitos y vete mezclando hasta que se derrita. Cuando la mantequilla ya esté integrada, añade la leche caliente poco a poco, removiendo con unas varillas. Así conseguiremos que quede muchísimo más fino. Y finalmente, si queremos seguir la receta original, debemos pasar el puré por un colador de malla para que quede muy fino. Yo he decidido no hacerlo. Me vais a matar, pero he decidido no hacerlo. He decidido pasarlo con la batidora eléctrica por una cuestión práctica. Entonces, si queréis que quede extremadamente fino, extremadamente cremoso, pasadlo por el colador. Si no, basta con pasarlo con la batidora. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta el puré un poco vasto, menos finito. No soy yo muy fan del puré súper fino. Entonces, hacedlo a vuestro gusto. Que os gusta muy fino, pasadlo por el colador. Que no, que os gusta más vasto, un poquito de batidora y listo. Que os gusta súper hiper mega vasto, pues pasamos hasta de la batidora. A vuestro gusto. Finalmente, añadimos pimienta blanca y nuez moscada al gusto. Removemos bien y ya comerá esta delicia. Está súper bueno. ¿Por qué está súper bueno? Porque lleva un mogollón de mantequilla y la mantequilla pues está muy buena. Es un plato que pues es un radio en tarterias. Hay que comerlo en todas ocasiones. Pero lo cierto es que cuando tengas que preparar una comida en casa, una cena, te haces este puré. Que parece como una cosa muy simple que la gente le vas a decir, hay puré de patata. Y te van a decir, bueno chica, te podías haber esforzado un poco más. Pero cuando lo prueben, van a alucinar. Porque está buenísimo. Porque el sabor es brutal. Pero antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Gracias!